Yo no temeré, aunque tú jaleón detrás de mí, yo no temeré, aunque tú jaleón detrás de mí, porque tú es uno de David, por tal estar Israel, tú velarás con mí. Y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré. Que lo sé, como la paloma que estaba subido y empezaba a volar, y mi alma dejó de pecar, cuando tú la llamaste señor, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré. Que lo sé, como la paloma que estaba subido y empezaba a volar, que lo sé, como la paloma que estaba subido y empezaba a volar, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré. Que lo sé, como la paloma que estaba subido y empezaba a volar, que lo sé, como la paloma que estaba subido y empezaba a volar, así mi alma dejó de pecar, cuando tú la llamaste señor. Que lo sé, como la paloma que estaba subido y empezaba a volar, y yo venceré, y yo venceré. Que lo sé, como la paloma que estaba subido y empezaba a volar, así mi alma dejó de pecar, cuando tú la llamaste señor, que lo sé, como la paloma que estaba subido y empezaba a volar, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré.